Buenos días, bienvenidos todos al Instituto de Geografía, ya saben que esta es su casa. Bienvenidas también todas las personas que nos acompañan a través de las redes sociales, vía streaming, gracias también por acompañarnos. Hoy me da mucho gusto y creo que es de enorme importancia discutir el tema de la gentrificación, la tematización y violencia en la ciudad contemporánea. Hoy este tema va a ser expuesto y discutido por el doctor Luis Alberto Salinas Arreortúa y por el doctor Fabián González Luna, el doctor Salinas es del Departamento de Geografía Social del Instituto de Geografía y el doctor González del Colegio de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras. Voy a permitirme leer una breve semblanza de ambos. El doctor Luis Alberto Salinas Arreortúa es licenciado, maestro y doctor en geografía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha realizado diversas estancias de investigación, así como una estancia postdoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid. Ha sido profesor de tiempo completo en la Universidad Intelcultural Maya de Quintana Roo y actualmente es investigador asociado, sé, de tiempo completo en el Departamento de Geografía Social del Instituto de Geografía de la UNAM. Imparte cursos en la licenciatura en geografía y en el posgrado en urbanismo. Sus temas de investigación son la segregación urbana, la gentrificación, la ciudad neoliberal, la política de vivienda y la gestión urbana. Cuenta con diversas publicaciones en revistas indizadas y en capítulos de libro y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. El doctor Fabián González Luna es licenciado en geografía, maestro en estudios políticos y sociales y doctor en geografía. Él es profesor del Colegio de Geografía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Imparte cursos en la licenciatura y el posgrado en geografía. Sus líneas de interés y de desarrollo académico son desarrollos teóricos sobre el concepto de espacio geográfico y territorio, transformaciones territoriales en la esfera rural y su relación con lo urbano, reestructuración socioeconómica del campo mexicano y su impacto espacial, especialización de la violencia urbana y rural, desarrollo y aplicación de métodos, de medios, perdón, virtuales para la creación de comunidades, grupos de reflexión y difusión de conocimiento. Cuenta con diversas publicaciones en revistas indizadas y en capítulos de libros y también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Va a abrir la sesión el doctor Fabián González Luna. Gracias. Bienvenido y gracias. De antemano, bueno, pues muchísimas gracias Luis, muchísimas gracias Armando por la invitación, gracias al instituto, este tipo de actividades me parecen bastante importantes en términos de que evidenciemos cómo tenemos líneas de trabajo, líneas de investigación que se conjuntan entre la labor de investigación que se hace en la facultad y aquí en el instituto. Yo tengo la suerte de conocer a Luis, pues desde que éramos estudiantes, yo más grande, por supuesto, yo más grande que Luis, y después dejamos de vernos un buen rato, pero nos encontrábamos en algunos eventos que siempre tenían como temática principal la discusión sobre la ciudad. Ya una vez que nos incorporamos aquí a labores de investigación y de docencia en la universidad, nos dimos cuenta que teníamos varios temas que podíamos trabajar y discutir en conjunto y de lo cual creo que ya tenemos algunos resultados importantes, otro tipo de actividades que nos han ayudado a ir consolidando una línea de investigación, no quiere decir que trabajemos exactamente lo mismo, pero sí hemos encontrado estos puntos, repito, a partir de cual podemos ir articulando una discusión tanto teórico-conceptual como temática. Evidentemente, lo que nos une ahorita en este punto es discutir los procesos urbanos que podríamos caracterizar dentro de la ciudad neoliberal y hemos visto cómo cuestiones de gentrificación, tematización, también las podemos articular con un concepto que a mí en lo particular, en los últimos años me ha parecido muy importante de trabajar, que es el de la violencia. Yo voy a comenzar esta exposición justamente planteando algunos elementos muy básicos sobre la violencia, de cómo recupero el planteamiento de la violencia para después tratar de ligar con el espacio y de ahí con ciertos procesos urbanos para entrarle a la tematización. Valga también decir que es una investigación que se encuentra en desarrollo, está caminando, no estoy presentando resultados finales ni mucho menos, se trata justamente de algunos elementos que me permiten acercarme a problemáticas concretas. Había muchas formas de discutir la violencia, como ustedes saben es un tema de moda, es un tema que se está discutiendo muchísimo, desgraciadamente México da para muchos estudios y análisis sobre estas formas de violencia y a mí me interesó una propuesta que desarrollan fundamentalmente tres autores, no de manera conjunta, pero que temáticamente podemos encontrar esta conjunción y estoy hablando de Bolívar Echeverría, Adolfo Sánchez Vázquez y Slavoj Zizek. Los tres filósofos están trabajando y están discutiendo cómo podemos pensar la violencia como uno de los mecanismos fundamentales de reproducción social en la vida actual. Y hacen una, con algunas diferencias, pero plantean una especie de tipología o diferenciación de la violencia que podríamos hablar al menos en dos grandes ámbitos. Una que podemos referirnos como una violencia directa, una violencia que Zizek hablará como una violencia subjetiva y esta violencia se refiere a la que cotidianamente vinculamos con las cuestiones de criminalidad. Estamos hablando de asaltos, homicidios, violaciones, fraudes, todo este tipo de delincuencia común y organizada es la que podríamos ubicar como estas formas de violencia subjetiva o formas de violencia directa. Y lo que empieza a explicar Zizek es, necesitamos ver, necesitamos dar un paso atrás y tratar de ver cómo nuestra normalidad está llena de procesos de violencia y formas de realización de esa violencia que son vistas como no violento porque no contienen estos elementos de criminalidad que están en la violencia subjetiva. Entonces, él dice, necesitamos acercarnos a la violencia que él llama cero. Sánchez Vázquez lo que dirá es, el proceso de reproducción social en la praxis social, lo que vamos a tener es una forma de violencia que subordina, subsume a los sujetos a una lógica de reproducción del capital. Y en la misma línea, Bolívar Echeverría establece esta idea de la violencia en la modernidad a partir justamente de cómo la técnica, el conocimiento se instrumentaliza como una forma para generar ganancia y no como una forma para generar vida social. Realmente ahí estarían como las bases, lo estoy diciendo de manera muy simplificada, pero la forma en la cual se puede pensar esta violencia, y esta violencia entonces tendría estas dos dimensiones, una que podríamos vincular con una violencia estructural u objetiva, dependiendo de quién la esté refiriendo, sistémica también se refiere allí a ella, y una violencia directa o subjetiva. Y algo importante de esta violencia estructural es que la debemos pensar siempre en dos mecanismos o en dos vías. Una es la cuestión material, la cuestión de efectivamente su realización y concreción material, pero también está toda la parte discursiva y simbólica que se va generando y que va acompañando y que se vuelve a veces mucho más importante que la parte material. Ahorita voy a intentar llegar un poco a ello. Esta idea de la violencia me permite o permite incorporar en estas discusiones el planteamiento derivado de Foucault, sobre todo, pero también de Raffestand, sobre el poder y la espacialidad. ¿Cómo podemos pensar que el poder se ejerce en ciertas formas de producción y apropiación y discusión del espacio? Entonces, un elemento o un factor que hay que empezar a incorporar es el poder. El poder efectivamente no como una cosa, no como un objeto, sino como una relación. Y esa relación de quién domina y quién es dominado, se hace patente en una forma de organizar la ciudad, una forma de organizar el espacio en general, y una forma de organizar la ciudad en lo particular. En ese sentido, lo que podemos pensar o lo que podemos derivar es tomar otro concepto que estuvimos platicando también, Luis y yo, cuando estuvimos preparando la exposición, a los dos nos interesa porque nos parece importante como una de las líneas o matices que podemos ir llevando con este tipo de investigaciones, y es el de la gubernamentalidad. ¿A qué se refiere esta idea de la gubernamentalidad? La gubernamentalidad, nuevamente, dicho de manera muy simple y muy rápida, se refiere a la regulación de la vida social. ¿Cómo se administra la vida social? Y en esa administración hay un ejercicio de poder, evidentemente. Y la hipótesis, digamos, que empieza a guiar esta discusión es que en esa gubernamentalidad, en esa administración de la vida cotidiana, la parte espacial juega un papel fundamental. Ordenamos nuestra vida a partir de la manera en que se ordena el espacio. ¿Cómo nos movemos y cómo nos asentamos en el espacio? ¿Y cómo vamos significando ese movimiento y ese asentarse en el espacio? Aquí con esto podemos empezar a ver, de manera muy somera, una articulación entre espacio, violencia, poder, y evidentemente con la gubernamentalidad o con este ejercicio del poder y cómo se va construyendo y cómo se va dando. Foucault trabajará más otro tipo de conceptos cuando está hablando de la gubernamentalidad. Pensará sobre todo como la creación de la población, la creación de la idea de la nación, cómo van funcionando estos elementos para dar cuenta de las diferencias de clase, de raza, de género, y cómo se articulan en formas de gobierno, en formas de ejercicio de poder. Otra de las derivaciones que trabaja Foucault, aunque no las trabaja directamente con la idea del espacio, pero que podemos hacer nosotros ese ejercicio, es con la idea de dispositivo. La idea de dispositivo es, Foucault plantea, es aquello con lo cual, aquel mecanismo con lo cual se puede ir regulando, regulando efectivamente esa vida social con ciertos intereses. El dispositivo como el mecanismo a partir del cual se ejerce la soberanía, es decir, se ejerce el poder. Y lo que nos explicará Foucault es cómo históricamente los dispositivos han cambiado, o se han hecho más sutiles y más profundos, y pasamos de ser sociedades eminentemente disciplinadas, de la vigilancia y la disciplina, a sociedades de regulación, de hacer vivir, donde por supuesto la disciplina y el control siguen siendo fundamentales. Pero ya no únicamente se trata de estar disciplinando y vigilando, perdón, se trata de regular la vida cotidiana. Aquí nuevamente el espacio va a jugar un papel fundamental. Si nosotros vemos una estructura urbana, lo que estamos viendo es, no solamente ayuda a disciplinar ciertas actividades, a ordenar ciertas actividades, sino nos va marcando, va influyendo, va impactando en la forma en la que nos reproducimos. ¿Y a qué me refiero a que nos reproducimos? ¿Qué producimos? ¿Cómo lo producimos? ¿Cómo lo consumimos? Y entonces aquí lo que vemos efectivamente es que el espacio es un dispositivo estratégico en la gubernamentalidad, es decir, en el ejercicio de poder que incluirá aspectos, repito, de control y vigilancia, pero también de regulación, de interiorización de esas formas de poder que legitimen la autoridad, que legitimen el ejercicio de la dominación de unos sobre de otros. En este sentido, el planteamiento es, la violencia no será una finalidad en sí misma, estará pensada más como una mediación. El objetivo no es violentar al otro porque se quiera lastimar al otro, el objetivo es que se logra algo violentando a los otros. Esto se vuelve muy importante porque lo que nos empieza a explicar es que la violencia atraviesa en dos momentos a los propios sujetos. Somos sujetos, somos individuos que estamos sujetados a formas de violencia sobre nuestros cuerpos y sobre nuestras vidas cotidianas, se ejerce esa violencia, pero no solamente sobre nuestra parte corporal, sino sobre nuestra corporalidad social, es decir, sobre la forma en la cual nos organizamos socialmente. Esto lo que quiere decir es que la violencia la podemos pensar en nuestras dobles vías. Ustedes piensen, creo que el mejor ejemplo tenemos con los feminicidios. En los feminicidios no solamente hay una violencia sobre la mujer que está siendo asesinada por razones de género, hay una violencia a toda la sociedad. No está violentando únicamente esa mujer, está violentando al conjunto de la sociedad y al conjunto de nuestras formas de convivencia. O está dando cuenta de unas formas de convivencia que se basan en una jerarquía de género, por ejemplo. En esta dirección, repito, no pensar la violencia como finalidad, sino como medio, y eso obliga metodológicamente a plantear al menos tres cuestiones con respecto a esta idea del espacio, violencia y poder. Hay condiciones objetivas y subjetivas que permiten la realización de la violencia como mecanismo de mediación, que tienen ciertas expresiones, y esas expresiones no necesariamente es la finalidad que se busca. ¿A qué voy? Podemos pensar en los procesos urbanos que hay condiciones objetivas que permiten o impulsan ciertas formas de violencia, estas se expresan en una organización espacial, urbana, específica, que tienen como finalidad, y aquí tanto Sánchez Vázquez como Bolívar Echeverría, ya como Harvey involucrado en esta discusión, Snell Smith y otros autores hablarán de esta finalidad en términos de la acumulación. Entonces, lo que vemos es como la acumulación, la generación de ganancias, esa centralización y concentración de ganancias, va ordenando entonces la vida urbana, y por lo tanto ahí podemos identificar estas formas de mecanismo, de mecanismos como opera la violencia. Voy a leer una cita de David Harvey al respecto, porque creo que lo ilustra mucho mejor de lo que intenté decir yo. Él dice, la reproducción del capital pasa por los procesos urbanos por múltiples vías, pero la urbanización del capital presupone la capacidad del poder de la clase capitalista de dominar el proceso urbano, es decir, el proceso urbano se convierte en una mediación en la cual el capital realiza su finalidad, que es la acumulación. Esto implica la dominación de la clase capitalista, no sólo sobre los aparatos de Estado, en particular los aspectos del poder estatal que administran y gobiernan las condiciones sociales e infraestructurales dentro de las estructuras territoriales, sino también sobre toda la población, su forma de vida, así como su capacidad de trabajo, sus valores culturales y políticos, así como sus concepciones del mundo. Aquí Harvey está sintetizando lo que significan los procesos urbanos. No únicamente regular dónde se colocan equipamientos, dónde se colocan viviendas, qué tipo de usos de suelo va a haber, qué tipo de infraestructura va a haber, sino está regulando, como lo dice Harvey, las formas de vida y la capacidad de trabajo, es decir, nuestra capacidad de transformación, nuestra capacidad de creación. Aquí entonces lo que estaremos viendo es la violencia en el momento de espacializarse a lo que está apelando es a cómo el espacio, diría como una pequeña conclusión preliminar que me permite continuar con esta discusión, es podríamos pensar la espacialización de la violencia como aquellos procesos que colocan el espacio al servicio de la reproducción del capital, subordinando y subsumiendo la capacidad de reproducción social. Y entonces el espacio que es un bien social se convierte en un bien comercial, en un bien para el intercambio, para su mercantilización. Esto, por supuesto, acarrea una serie de consecuencias que son bastante graves y profundas para los propios sujetos. Estábamos platicando antes de comenzar la plática sobre el temblor y creo que el temblor fue un gran ejemplo que evidenció cómo el capital domina en la ciudad y cómo son los intereses de reproducción de ciertos capitales los que se imponen inclusive sobre la propia vida de los sujetos. Porque lo importante es que tengamos varios sitios de estacionamiento, no importando que eso haga más débil la estructura y que de repente vibre y se caiga. Entonces, podríamos pensar la especialización de la violencia es una mediación que se impone como una estructura estructurante en términos de lo que Bourdieu explica con el hábitus, de tal manera que como producto las formas, funciones y estructuras espaciales como lo plantea Lefebvre constituyen un primer momento de dicha especialización y el tipo de relaciones, acciones y representaciones que se derivan significan el segundo momento. Es decir, la violencia se espacializa en ciertas formas, funciones y estructuras que estas a su vez generan acciones y significaciones sobre esas formas espaciales y esas funciones espaciales. En ese sentido, esas estructuras espaciales operan como un dispositivo en términos de que Agamben y Foucault trabajan o desarrollan esta idea. La especialización de la violencia es el desarrollo geográfico desigual entendido no como resultado sino como una estructura estructurante como un producto y una necesidad encaminada a resolver la contradicción entre capital y trabajo en favor del primero o planteado de otra manera en enajenar y destruir la capacidad de creación de los humanos en favor de la acumulación en lugar de su propia reproducción. Digamos que esta idea quería sintetizar lo explicado hasta el momento y evidentemente la espacialización de la violencia la podemos pensar en muy distintos ámbitos a mí en particular me ha interesado la cuestión urbana por lo que señalaba Harvey y porque la ciudad se considera como esta obra culminante o este obra y producto culminante para respetar los términos lefebrianos del capitalismo. No quiere decir que el capitalismo inventó las ciudades pero sí la resignifica la reorienta y la reproduce bajo cierta lógica. Aquí voy a leer otra no, perdón otra cita ya no ya ahorita les encuentro otra cita que sí les voy a leer entonces la espacialización de la violencia la hipótesis para trabajarlo y lo desarrollando es que se materializa en las desigualdades sociales y la fragilidad de la represión social comenzando por hacer escaso por métodos artificiales al propio espacio como un bien de producción y como una necesidad básica que a su vez genera otras formas de escasez sobre las cuales se sostiene la acumulación y en un segundo momento podríamos pensar que estas desigualdades sociales también implican la generación de distintos dispositivos de control social que permiten la reproducción de dicha lógica dentro de las cuales destaca la propia producción espacial. Esto está siendo o estoy haciendo referencia a la cualidad estructurante del espacio donde a partir de un cierto orden de formas y funciones espaciales se busca controlar y dotar de sentido las actividades económicas políticas y culturales de tal forma que estas reafirmen y resguarden la concentración y centralización de la acumulación tanto de riqueza como de los métodos de ejercicio de poder. Estuvo un poco largo lo que leí pero me ordena a mí en lo que quiero ir comentando. Aquí en realidad lo que está sosteniendo esta idea es pensar la espacialización de la violencia a partir de dos cuestiones. Una sería la valorización del espacio esto que implica colocar la producción lo que ya he dicho colocar la producción del espacio en función de la acumulación y no en función de la reproducción social y dos podemos pensar la espacialización de la violencia como estos espacios producidos para la acumulación también funcionan como un mecanismo un dispositivo de control vigilancia que regulan y regulan esta jerarquía y estas diferencias generadas lo cual se vuelve una estrategia muy se vuelve una necesidad estratégica en términos de tanto la acumulación como el control de esos mecanismos de regulación. Esto en otros discusiones lo he intentado plantear bajo la idea de los espacios homogéneos vacíos es decir pensar la espacialización de la violencia como esta formación de espacios homogéneos vacíos ¿a qué se refiere homogéneos? en términos de que hay una lógica homogénea que domina que es la lógica de erupción del capital y ¿a qué se refiere vacíos? a que esos espacios son vaciados de su contenido social en función de la reproducción de mercado y esto va a ser muy importante para lo que sigue y para lo que le daba nombre a la plática que tiene que ver con la tematización dentro de esta serie de procesos y mecanismos de violencia que se espacializan a partir de ciertas condiciones y que podemos identificar y podemos discutir en la estructura urbana podemos ver justamente uno de estos mecanismos es el de la tematización quiero curarme en salud y decir que apenas estoy empezando con este rollo de la tematización apenas estoy empezando a explorar cuestiones de la tematización pero creo que conecta muy bien con estos planteamientos que les estoy diciendo porque la tematización se vuelve una forma justamente de vaciar de contenido social y cultural a los espacios de qué contenido de aquel que estorba la mercantilización para colocar entonces otro contenido aunque sea superficial y discursivo que ayude a esas formas de mercantilización podemos pensar la tematización como una estrategia de reproducción orientada al consumo que abre caminos de valorización y mercantilización en un primer momento el planteamiento de la tematización lo podemos pensar en eso en un estilo de vida que implica un consumo social diferenciado y esto nos lleva a una mercantilización esto lo estoy retomando de un texto que me parece muy importante de Patricia Olivera que trabaja esta idea de la tematización esta parte que les di la primera es una cita tal cual de Patricia Olivera y aquí voy a leer otra cita de ella donde explica muy bien y resume de manera bastante brillante la idea de la tematización dice la tematización de la ciudad contemporánea para inducir el consumo puede entenderse entonces dentro del ámbito de la reproducción del capital profundizando la diferencia social para el acceso a la diversidad de bienes y servicios con lo cual se fragmenta el consumo a ver lo que nos está explicando Patricia Olivera con esta idea de la tematización y que me interesa recuperar es como se van construyendo y se van articulando ciertos procesos en la ciudad que simbólicamente le dan ciertas características a esa ciudad y que esas características permiten rentabilizar el asunto es que esto se da por dos o podemos pensarlo en dos vías por un lado están directamente aquellas zonas que quieren ser presentadas bajo ciertas cualidades apreciables para el público para el consumo y por lo tanto valorizados en términos mercantiles barrios culturales zonas históricas toda la cuestión de los centros históricos estábamos comentando hace unos momentos de que en el distrito perdón en la ciudad de México acaba de implementarse un programa de barrios mágicos para crear magia y atraer a turistas y atraer consumo entonces uno ya nada más está comiendo unas quesadillas y uno está comiendo una quesadilla de huitlacoche con magia que incluye a la pachamama ahí mismo entonces uno se la está comiendo claro hay que pagar por eso hay que pagar por eso pero esto también conlleva una contraparte que es muy importante de visualizar y es la tematización de la pauperización hay que también para que estos espacios sean exclusivos hay que crear lo no exclusivo lo pauperizado lo masivo lo popular como pauperizado también tematizado de esa manera no para generar rentas diferenciales o mayores plusvalías ahí sino justamente para generarlas en las zonas de tematización de exclusividad y de lujo esto a lo que quiero llevar es no pensemos únicamente en la tematización en aquellas zonas donde se invierte en infraestructura en se invierte en cocteles inmobiliarios se invierte y se generan discursos no pensemos únicamente en Carzolandia y en estos barrios mágicos sino pensemos también como esta tematización estos enclaves de acumulación con base en un discurso cultural o ahora de seguridad sísmica por ejemplo o de lo que sea se dan solos también necesitan de esta otra parte que es como tematizamos ciertas zonas como inseguras como feas como pauperizadas pero tampoco es únicamente discursivo se tiene que palpar se tiene que palpar y aquí lo que vemos entonces es lo que Neil Smith nos explica como el proceso de destrucción creativa del capital la tematización es un proceso por lo tanto que podemos vincular o podemos verlo como la forma en la cual una de las formas en las cuales el capital destruye y crea condiciones de acumulación porque además en esas zonas que se pauperizan serán las futuras zonas en las cuales el capital puede movilizarse espacialmente para crear otras condiciones de rentabilidad lo que tenemos lo que nos explican tanto Neil Smith como Harvey como esta idea de los fixes espaciales estos arreglos socioespaciales a las crisis de sobre acumulación en este sentido la tematización también tiene un componente importante durante la etapa de oro por si lo ha sido el fordismo esta idea del consumo estuvo muy marcada hacia centros comerciales vemos un ascenso muy impresionante de los centros comerciales y ahora lo que también empezamos a ver es una especie de retorno como nos diría Neil Smith un retorno del capital a la calle también podemos mercantilizar la calle podemos mercantilizar esa parte del espacio público y volverlo atractivo en formas de rentabilización y ahí los capitales inmobiliarios claramente son los que están conduciendo los procesos urbanos en la ciudad en las ciudades latinoamericanas y yo me atrevería a decir ahí Luis nos podrá explicar mucho mejor lo conoce mucho mejor en las ciudades pues en el mundo en general son los capitales inmobiliarios que además tienen conexiones con toda la parte del sector financiero muy importantes y formas especulativas que son los que están gobernando orientando el desarrollo de las ciudades en función de qué en función de la acumulación a costa de qué de la reproducción social y de mejores condiciones llevamos no sé cuántos años de planeación y de programas espaciales de desarrollo urbano al menos de los 80 para acá creo que el primerito que se hace para el entonces distrito federal no sé si es el 77 78 es la primera vez que se plantea un plan de desarrollo urbano para el distrito federal como tal llevamos prácticamente 40 años de planes de desarrollo y no estamos mejor que hace 40 años las diferencias las desigualdades se han incrementado quisiera terminar simplemente diciendo que es justamente a partir de esta idea de la violencia de esta idea del espacio de esta idea del espacio como dispositivo y como ejercicio de gubernamentabilidad que se plantea en esta investigación o en esta investigación en proceso llegar a la a la tematización en la ciudad en la ciudad neoliberal recalcando recalcando que la idea de espacio está propuesta como clave epistemológica no se trata de definir al espacio y decir este es un espacio tematizado y este no es un espacio tematizado es ver a partir de la conceptualización de la producción del espacio cómo podemos entender estos mecanismos de tematización como una forma de violencia y por lo tanto como una de las formas de manifestación y ejercicio de la gubernamentalidad del ejercicio del poder de la dominación muchas gracias ahora nos hablará el doctor Luis Salinas podemos cambiar hola buenas tardes bueno es es interesante digamos lo que estábamos planteando o bueno lo que está planteando Fabián porque finalmente la idea de esta bueno la idea de espacialización de la violencia viene muy a cuento justamente a los procedos urbanos es decir tanto a la tematización que se refiere Fabián yo en particular digamos la manejo la intento bajar digamos a aspectos de gentrificación que es el tema que he venido trabajando los últimos años y en ese sentido yo y también lo que quiero hacer es una reflexión son algunas ideas algunas discusiones que también estoy desarrollando y que finalmente lo que propongo digamos ahorita es a grandes grados en tres dividirlas en tres en tres en tres etapas primero es hablar un poco de gentrificación gentrificación primero como qué es lo que se entiende en sentido digamos en aspectos conceptuales y luego en esa misma lógica es cómo entender el proceso bajo las políticas actuales neoliberales esto digamos teniendo de antemano una consideración en el sentido de que es un proceso que no surge con las políticas neoliberales es un proceso los procesos de inversión de capital y desplazamiento de población finalmente se han presentado desde el origen de las mismas ciudades pero ahorita vamos intentaré digamos identificar o cuáles son las características que están definiendo estos procesos de gentrificación bajo la lógica neoliberal luego le llevaré un poco al tema justamente de la que hablaba Fabián de la violencia de la violencia pero rescatando retomando más estos argumentos que proporciona Neil Smith sobre la ciudad revanchista sobre la forma en la cual se está hoy en día digamos apreciando un retorno de la población y del capital hacia las áreas centrales y ahí digamos intentaré explicarlo con base en la violencia tanto como mencionaba Fabián violencia simbólica violencia directa y también que forma parte digamos de una violencia estructural y bueno ya por último es hablar un poco de la ciudad de México como digamos como estado penal entre comillas es que es un concepto también que lo retomo de Guacán pero que finalmente que es una forma en la cual se está entendiendo el uso de la violencia por parte del estado por parte del estado digamos en esos momentos vamos a entenderlo como por parte del gobierno de la ciudad de México y es entenderla no solamente también en cuestiones de la violencia directa sino también en sentido de la mercantilización que se tiene en aspectos de seguridad por ejemplo entonces quisiera iniciar con esas dos definiciones que son sobre gentrificación y lo que quisiera traer a cuenta con ellas es que finalmente lo que están haciendo referencia es a que el proceso de gentrificación lo que se entiende por este va a ser una reestructuración espacial una reestructuración espacial en el sentido de básicamente digamos lo que está sucediendo es que existe una inversión de capital esta puede ser de capital inmobiliario habitacional o comercial y que finalmente se está afectando a un determinado sector de la población para Ernesto López él habla de que está llegando están beneficiando usuarios de poder económico superior pero finalmente digamos que López lo habla mucho sobre el mercado inmobiliario le da mucho peso al factor económico no es que no retome digamos la importancia de las políticas públicas o del sector público finalmente lo que le interesa es conocer cuál es la renta potencial del suelo la renta capitalizada bajo el uso del suelo actual y cuál podría ser la renta potencial si se modifica ese uso o si se intensifica ese uso entonces él realiza una metodología para calcular cuál es esa renta que se puede obtener con esas modificaciones se centra en ese sentido se centra más en aspectos del mercado inmobiliario pero claro que para ello considera por ejemplo que los gobiernos municipales en el caso de Santiago de Chile lo que han hecho en los últimos años es liberar la regulación en el sentido de que se puede es decir que no hay un límite en algunas comunas no hay un límite para la construcción en altura sobre vivienda pero lo que les menciono es que finalmente lo que se enfoca o lo fuerte de su trabajo se centra en la dinámica inmobiliaria Janoschka y Jorge Sequera hablan más sobre las políticas públicas es decir que se entienden esos procesos de gentrificación a partir de la implementación de las políticas públicas de los gobiernos locales que están incentivando estos procesos de gentrificación y finalmente también se habla o lo importante digamos de esos procesos es que finalmente existen desplazamiento de población por la llegada de población de mayores ingresos retomo esos dos conceptos que de alguna manera son recientes y ahora los quisiera llevar un poco a lo que es la definición original o que es lo que se entiende originalmente por este concepto que surge desde los 60's por ello les decía que incluso desde el propio origen del concepto estábamos ahí en un periodo de un estado desarrollista y demás entonces no es que necesariamente se produzcan estos o que se origine el proceso de gentrificación a partir de las políticas no liberales pero si va a haber características que las van a estar diferenciando Ruth Glass cuando habla sobre gentrificación mantiene estos elementos que destaco con rojo que finalmente va a ser que está llegando población de mayores ingresos Ruth Glass habla de clases medias y altas desplazando a población de bajos ingresos ella habla de clase trabajadora y finalmente lo importante también es bueno si es desplazamiento pero este carácter social este cambio del carácter social de esta transformación que se da en los barrios en ese sentido digamos que esos son los elementos importantes de este concepto y les decía por eso tomé las primeras dos definiciones de Ernesto López que es más enfocado a aspectos económicos porque retoma mucho los aspectos de Neil Smith mientras que Jorge Sequeira y Michael Janoschka lo trabajan más desde las políticas públicas y a partir de ahí por eso es que yo retomo los trabajos de Wacant Wacant le da mucha importancia al Estado como el eje articulador de todas esas transformaciones urbanas que se puede entender o que es lo que retomando a distintos autores se puede entender por gentrificación Slater Smith entre otros hablan de que es una reestructuración de clase y de relaciones sociales en el espacio finalmente lo que le estaba mencionando hace un momento que se cambia este carácter social de los barrios pero si lo dejamos en ese sentido también es muy amplio muy general y eso nos puede llevar a muchos problemas ¿por qué? porque también se está pensando o como menciona Fabián sobre el concepto de violencia también gentrificación al parecer se ha convertido como un concepto de moda y que muchas veces se abusa del uso de este concepto y el abuso en el uso de este concepto llega a tergiversar lo que en esencia se quiere decir de este concepto y por ejemplo ahora ya es un tanto común hablar de gentrificación positiva o gentrificación ascendente y descendente que es pensar que población de bajos ingresos están llegando a un barrio y por ello se habla de gentrificación descendente o gentrificación positiva en el sentido de que son necesarias las intervenciones en determinados espacios no importa que se desplace a población porque finalmente se va a mejorar el paisaje de los por ejemplo los centros históricos entonces ya se habla de este tipo de o de este concepto pues se empieza a variar el contenido crítico que inicialmente se proponen por eso les digo que es o que hay que tener cierto cuidado con el uso que se le da a este concepto pero entonces les decía que si esto es de manera general bueno creo que estos cuatro elementos que también lo retomo de Loretta Lees Willy Slater hablan que se aprecia digamos los cambios evidentes en el paisaje hay una inversión de capital les decía que es capital inmobiliar regularmente puede ser capital habitacional comercial y demás llegada de población de mayores ingresos y desplazamiento de población eso me parece que son los elementos que están caracterizando estas transformaciones en el espacio urbano y que se pueden ser definidas bajo el concepto de gentrificación y lo que yo les decía que habría que tener cuidado con este uso porque finalmente el concepto de gentrificación surge como una como una crítica primero la propuesta que da Ruth Glass en los 60's Ruth Glass era una socióloga marxista y bueno hacía eminentemente una crítica hacia la producción hacia las transformaciones que estaba realizando en Londres en esos momentos porque se estaba modificando se estaban saliendo las industrias que se estaban concentrando en las áreas centrales y estaban cambiándose por esta modificación digamos de modo de producción flexible que empezaba a sentar en los centros urbanos de las grandes ciudades la actividad del sector terciario y lo que empezaba en esos momentos del sector terciario y de las tecnologías entonces ahí empezaban llegar a otro tipo de actividades económicas y además llegaba a otro tipo de población con un capital económico cultural mayor que el que existía en esos momentos entonces esas transformaciones se están produciendo y a eso es a lo que le llamó Ruth Glass gentrificación en estos momentos creo que el concepto de gentrificación manteniendo la connotación crítica finalmente lo que va a hacer es precisamente una crítica a las transformaciones urbanas contemporáneas bajo la lógica neoliberal que lo que buscan como mencionaba Fabián es la mercantilización del espacio y en tanto es así me parece a mí por eso les decía que hay que tener cuidado con el uso del concepto en tanto es así se debe de mantener esto porque si no luego llegamos a estas definiciones descafeinadas sobre gentrificación y pensar que prácticamente cualquier transformación urbana es gentrificación o hasta hablar de los aspectos positivos de gentrificación la gentrificación no tiene nada de positivo en las transformaciones urbanas pero qué está pasando bajo la ciudad neoliberal digamos entendiendo la ciudad neoliberal bajo estas ideas que les pongo ahí que es finalmente donde se predomina la lógica del libre mercado y además el estado está como un estado subsidiario y eso lo podemos ver en distintos proyectos que se han implementado en las ciudades en América Latina y cuando retomo esta idea de ciudad revanchista de Neil Smith es finalmente ¿qué está pasando? Neil Smith habla que de alguna manera las clases altas siempre se asentaron en los centros históricos de las grandes ciudades pensemos en la Ciudad de México cuando comienza su primer ensanchamiento hacia el poniente digamos las colonias como Colonia Roma las tres condesas Cuauhtémoc y demás esas colonias hacia la segunda el segundo década del siglo pasado empiezan a conformarse para población de ingresos medios y altos entonces empieza a salir la población digamos de altos ingresos de las áreas centrales se empezaba a salir del centro histórico porque el centro histórico empezaba a presentar cierto deterioro hacia los 60, 70 comienza otro movimiento otra salida de la población la población también de esas colonias comienza a irse hacia Lomas hacia otros espacios con unas cualidades urbanas importantes finalmente es una forma en la cual población de altos ingresos que originalmente se asentaban en las áreas centrales se empezaron a salir de los sitios centros históricos la idea de la ciudad revanchista finalmente lo que alude es que es el retorno de la población de altos ingresos a un espacio que les correspondía es decir no sólo es el capital Smith diría que es el capital quien está regresando a las áreas centrales David Ley un geógrafo canadiense diría que es la población de altos ingresos quien está llegando a las áreas centrales pero finalmente tanto la población como el capital se están insertando o están buscando espacios selectivos en las áreas centrales no importando que estos estén ocupados por población de bajos ingresos y ahí es cuando habla Neil Smith de esta idea de ciudad revanchista es el regreso de estos sectores que les pertenecían a las áreas centrales la población de altos ingresos y el revanchismo se aprecia en esta violencia que se ejerce hacia las áreas centrales porque finalmente se están llegando a espacios que están ocupados por población de bajos ingresos entonces sí se habla de una violencia directa pero también simbólica y ahorita vamos a llegar a eso en un momento entonces en algún momento se dice bueno o si se piensa que si las políticas neoliberales con esta idea de ciudad revanchista finalmente lo que está haciendo es que es una cuestión de desalojo que es totalmente predeterminado lo que se quiere en sí es sacar a la población de escasos recursos de espacios selectivos de las áreas centrales no es una consecuencia que pueda ser evitable como algunos consideran finalmente es toda una lógica que se tiene y me parece que esta foto es un tanto ilustrativa de eso cuando uno la ve a simple vista bueno sí la imagen digamos de la derecha si uno puede advertir que se requiere de una cierta intervención porque es un inmueble evidentemente deteriorado y que en algún momento se podría pensar que las condiciones estructurales podrían poner en peligro la vida misma de los residentes y del lado izquierdo bueno está el mismo predio ya con las intervenciones pero lo que me gusta digamos utilizar esta imagen además de lo difícil digamos de que es representar un proceso en una imagen es que finalmente ahí se se nota digamos las transformaciones que existen en las relaciones que se están generando en este sitio la imagen de la derecha bueno ustedes ven hay unos niños de escasos recursos que están jugando y demás que evidentemente vivían en ese en ese predio mientras que en la imagen de la izquierda bueno ya es un espacio donde se le cambió el uso de suelo ya es comercial y bueno ya el consumo ya es diferente entonces finalmente lo que habla Ernesto López y retomando en el Smith sobre la renta del suelo finalmente va a ser un espacio mucho más rentable con esas intervenciones que se realizaron que manteniéndolo como existía entonces finalmente esa es la idea básica de este revanchismo urbano que se está presentando en la ciudad neoliberal ahora esto es pensar como en algún momento se hablaba del neoliberalismo como un proyecto utópico o como un proyecto político finalmente el proyecto utópico es el discurso que se nos ha vendido de lo que se requiere de todas las políticas neoliberales para reestructurar la economía en el mundo y en cada sociedad en cada país finalmente lo que sucede en sí retomando los trabajos de Harvey es el proyecto político es el que se lleva a cabo y cuál es el proyecto político es finalmente la reestructuración de las élites en el poder cuando se cambia o cuando se habla de este modelo de producción fordista la producción flexible finalmente se está hablando de que quienes eran los líderes de los capitales internacionales finalmente eran gente o del sector industrial en los últimos años ya finalmente es del sector terciario de las telecomunicaciones y demás quienes están dirigiendo digamos la economía internacional pero eso en términos económicos y finalmente retomando a Huacán Huacán hablaba haciendo esta crítica también sobre que la mano invisible entendiendo incluso como un proyecto político requiere de la mano del puño de hierro o sea que finalmente es el Estado que no es únicamente el libre mercado quien va a generar las transformaciones en el espacio urbano sino finalmente también y para eso va a estar el Estado en ese sentido quisiera hablarles sobre esa idea de Estado penal pero pensarlo más como una como en dos grandes vertientes digamos uno con el confinamiento de la pobreza y el otro con la securitización que se está sucediendo para el caso concreto de la Ciudad de México el confinamiento de la pobreza bueno finalmente que es lo que está pasando en materia de política de vivienda que también es un tema que he venido trabajando en un proyecto reciente aquí en el instituto finalmente las modificaciones en la política de vivienda lo que incentivaron a partir del 2000 fue una producción masiva de vivienda económica en las periferias urbanas hablaba Fabián citando Foucault sobre gubernamentabilidad o esta noción también sobre biopolítica en el sentido también del control que se tiene de la sociedad y finalmente la forma de excluirlos y la forma incluso en la cual la sociedad está adquiriendo un bien y por el cual se está endeudando por 30 años o más finalmente también es un control un control político un control de la sociedad y eso lo que está haciendo es como preparar el terreno en algún momento yo lo comento que pareciera que son etapas que no necesariamente es así pero pareciera que a partir del 2000 se implementa una política muy fuerte y en donde los objetivos eran generar por ejemplo el Estado iba a subsidiar 500 mil créditos para adquisición de la vivienda nueva por año y esto que es lo que llevaba bueno que finalmente se empezara a construir masivamente es una apuesta es totalmente un apoyo o es un traspaso del capital público hacia el sector privado porque con esto las empresas privadas inmobiliarias tenían un mercado seguro para sus productos entonces esto que genera finalmente hoy en día estamos viendo distintas problemáticas en estos espacios hay un tema que es muy tratado ya sobre las viviendas abandonadas pero bueno que finalmente les decía más allá de esto que si es como confinar o como excluir o segregar a población de escasos recursos en la periferia hacia el año 2012-13 cuando llega Peña Nieto ya se propone algo diferente se dice que a partir de un diagnóstico sobre las condiciones actuales de la vivienda en las periferias de las grandes ciudades se intenta frenar esta situación y lo que ahora se propone es re densificar las áreas centrales lo que yo les decía que parecieran etapas es que por un lado si se dan dos sexenios 12 años de este apoyo a la construcción masiva y ahora lo que se quiere es generar distintos cofinanciamientos y distintas intervenciones para que se consuma para que se produzca en las áreas centrales vivienda la vivienda va a estar dirigida a población de ingresos medios y altos entonces qué es lo que se hizo en un primer momento se generaron todas las condiciones para que la población de bajos recursos se vaya a la periferia mientras que hay una revalorización y hay una llegada o se está dejando se está preparando digamos el camino para que las áreas centrales alojen a población de mayores ingresos y bueno y estas son algunas imágenes de lo que está sucediendo con ello les decía que en algún momento se ven las imágenes de los héroes Tecama que es uno de los fraccionamientos más grandes en el norte de la zona metropolitana pero finalmente los paisajes de las viviendas abandonadas es algo muy común y finalmente el punto es que las inmobiliarias las inmobiliarias siempre terminan ganando estas viviendas fueron vendidas el crédito digamos o la deuda la mantiene el gobierno o sea el gobierno ahora con Infonavir y Foviste tienen una de las carteras vencidas muy importantes en América Latina y finalmente es por esto porque cuando se adquiere una vivienda los créditos se traspasan al sector inmobiliario y el deudor le tendría que estar pagando esos créditos al sector público a los organismos nacionales de vivienda y el punto es y luego qué es lo que se implementó en el 2013 un programa para estas viviendas volverlas a meter al mercado inmobiliario al mercado formal entonces hacían unas subastas hacían unos paquetes de determinado número de viviendas abandonadas y una inmobiliaria las compraba esta inmobiliaria las invertía o las mejoraba algunas situaciones y las volvía a meter al mercado el punto es de que esta misma vivienda podría ser vendida o comprada a partir de un crédito del Infonavit entonces el punto es de que no es que por una cuestión digamos de que el deudor no pudo pagar su vivienda sino que gran parte del abandono de las viviendas responde a condiciones del confinamiento que se da porque el confinamiento algo debe ser a que esas periferias no tienen digamos no cuentan con la infraestructura en el equipamiento y están muy alejadas de empleos y demás el otro punto es con respecto a la securitización les hablabas es que se está incrementando la presencia de la seguridad pública en los circuitos cerrados en la Ciudad de México por ejemplo el martes me parece escuchaba que Mancera con el discurso del sismo ya estaba implementando 1500 cámaras de videovigilancia en la Ciudad de México además de las que ya existen y en un trabajo de Claudia Zamorano habla de que se ha pasado de 210 empresas de seguridad pública de seguridad privada perdón a 3834 esto en un trabajo también Teresa Cahil Leira que trabaja San Pablo también dice que pensar la cuestión de la seguridad como una cuestión mercantil es muy importante es decir es muy redituable se habla que por cada agente de seguridad pública hay cuatro en San Pablo y bueno y eso es algo muy común en la Ciudad de México pero finalmente y aquí voy con esta cuestión de la seguridad y demás porque finalmente lo que se está intentando buscar es que en distintos espacios de la ciudad van a ser espacios seguros van a ser espacios donde no hay comercio informal van a ser espacios donde no hay interior es decir van a ser espacios óptimos para la inversión de capital entonces porque es lo que se busca esto entonces también ahí retomando Guauquan finalmente porque antes de ello o algo muy importante que no necesariamente los procesos de gentrificación pueden producirse a partir de que se genere una estigmatización territorial y a qué se refiere lo de estigmatización territorial bueno finalmente son diferenciaciones basadas en el desprestigio entonces pero algo importante que hace Guauquan retomando los trabajos con Bourdie es quién va a determinar o quién puede ser capaz de determinar un barrio como que está deteriorado o generar esa estigmatización finalmente Guauquan menciona que es el estado menciona que el estado es quien va a construir un discurso público para que estigmatice o para que hable mal digamos de un barrio para que este barrio se pueda crear un proyecto de intervención urbana tal el caso como yo les mostré al principio de este inmueble de Regina entonces se va a decir bueno es que este inmueble está muy deteriorado este inmueble además adentro existen actividades clandestinas y demás entonces es una forma de cómo se crea un discurso para legitimar después una intervención en algún evento estaba con gente que participó en el rescate del centro histórico y que bueno que participó en este programa de peatonalización de Regina y de algunas otras zonas de la Ciudad de México no sé si con todo descaro pero me dijeron bueno es que finalmente es necesario o sea es necesario porque estaba muy mal el predio y existieron desplazamientos y sí los hubo pero ve cómo quedó entonces digo no sé con todo descaro pero finalmente así se realizan o así se deciden ese tipo de intervenciones y finalmente en una dispositiva que pasé hace un momento decía es que el mismo concepto de gentrificación se plantea en una cuestión una discusión política ideológica porque finalmente esta cuestión va a favorecer a una cuestión de clase finalmente quién quienes son los encargados muchas veces de tomar ese tipo de decisiones finalmente no les va a importar que una familia o que dos familias sean desplazadas mientras aparentemente estén modificando o estén interviniendo en el paisaje en lo que es físicamente en lo que es evidente y bueno y esto es algo común que llega a pasar en la Ciudad de México finalmente ahí se ve la violencia más adelante voy a ir un poquito más rápido con esto nada más quería pasar algunos elementos sobre digamos intentando relacionar algunos programas algunas normativas que ha implementado los distintos gobiernos de la Ciudad de México del gobierno de izquierda que de izquierda no tiene nada pero finalmente por ejemplo se habla mucho de obrador bueno obrador que contrata a Giuliani para implementar esta cuestión de la tolerancia cero Wacant le habla intolerancia selectiva porque bueno finalmente es la forma en la cual se están moviendo los temas de la seguridad para América Latina incluso en algún momento en algún texto menciona que se ha pasado de la idea esa de los Chicago Boys que eran quienes estaban digamos formados en las universidades americanas y implementando las políticas neoliberales en América Latina a los New York Boys en el sentido de toda la gente que trabajó con Giuliani que ellos están sirviendo como asesores en materia de seguridad para distintas ciudades en América Latina y algo que les quería destacar en esto es lo que es Procedemx que es una agencia pública de participación privada pero que finalmente tiene una importancia muy fuerte porque es quien decide o quien está licitando distintos proyectos para intervenir en la Ciudad de México surge desde Ebrard pero con el gobierno de Mancera se le da mucha más fuerza y a partir de ahí es cuando surge esta idea o este proyecto del Corredor Cultural Chapultepec lo traigo a colación finalmente porque no se llevó a cabo no se sí claro se realizó una consulta en diciembre del 2015 se votó por el no para que no se realizara este proyecto pero lo que quisiera digamos plantear un poco retomando con esta cuestión de estigmatización territorial de Guacán es que finalmente se van creando un discurso se va diciendo que la avenida Chapultepec se requiere de intervenciones porque hay distintos y por tanto una inversión y un proyecto de este tipo iba a mejorar el espacio independientemente de quienes vivan ahí finalmente lo que se requiere es que se mejore un espacio céntrico de la ciudad y un par de ejemplos nada más que traigo a colación y digo un par porque como estos hay bastantes en la Ciudad de México de hecho hay una organización un frente de la ciudad habla sobre 40 desalojos por ejemplo en un semestre del 2015 y esto es lo que se ve en las dos fotografías de arriba bueno es un desalojo en la colonia Juárez que se produce en 2014 y desalojan a un adulto mayor de 90 años el punto también como mencionaba tomando la cuestión de la violencia es de que hay una violencia física total del desalojo pero también simbólica en sentido de que bueno todos los vecinos cuando ven esas imágenes o cuando ven los muebles en la calle claro es como una advertencia para que no se les ocurra mantenerse en un espacio donde no deberían de mantenerse porque finalmente ahí lo que pasó es de que se estaban aumentando los alquileres con vistas a sacar a la población residente para que existiera una inversión una intervención en estos predios y se podía rentar mucho más alto de lo que se rentaba en esos momentos y en las imágenes de abajo es del desalojo de la Casa Cultural Chantio Lint supongo que han escuchado de ello que hoy en día existe todavía una persona que forma parte de este colectivo que está detenida en el reclusorio porque finalmente digamos que se atrevió a meter un recurso de amparo y por tanto se ensañaron digamos con él y hoy en día se encuentra detenido y bueno finalmente es pensar esta cuestión de la gentrificación la gentrificación es un proceso que si puede se puede pensar desde las políticas públicas que tiene mucha injerencia digamos si la dinámica económica pero el aspecto digamos de la violencia es muy evidente como ustedes lo pudieron apreciar y es esta cuestión de la ciudad revanchista y ciudad revanchista lo retoma les decía Neil Smith porque hay otros teóricos que hablan sobre bueno por ejemplo el Banco Intramecano de Desarrollo que habla sobre el retorno a los centros porque finalmente lo que se busca es revisificar las áreas centrales pero cuando se habla del retorno nunca se especifica hacia quién van a beneficiar o a quién van a perjudicar por eso me parece que esta idea de gentrificación si plasma con precisión esta cuestión de clase que hay en las transformaciones espaciales la penalización de la pobreza yo les decía que finalmente existe este confinamiento en las periferias pero también esta penalización en el sentido de lo que pasó con el caso que les estaba narrando hace un momento y finalmente esta estigmatización espacial que se está produciendo en los procesos de gentrificación que finalmente yo les decía los procesos de gentrificación pueden estar precedidos de una estigmatización pero no necesariamente es decir hay espacios céntricos que no están precedidos de un discurso de deterioro pero aún así la renta potencial es mucho muy importante mucho muy alta si se cambia o se modifica el uso de suelo o se intensifica no necesariamente digamos que no necesariamente no es una condición que los procesos de gentrificación se produzcan en espacios deteriorados bueno eso sería todo gracias muchas gracias por la exposición dos cosas para los dos someterlo ahí uno sería cómo asociar estos procesos para verterlos o verlos desde el aspecto de la justicia social y espacial en esta temática cómo podría ser el tratamiento la visión que ustedes tendrían en esa línea y desde el punto de vista de la tematización con la violencia y que en el espacio público pues es claramente estamos ahorita congando los 16 días de erradicar todos los procesos de violencia contra las mujeres ha cambiado o ha modificado en algo parte de estos procesos de gentrificación a donde se han dado que disminuyan la expresión de violencia en esos espacios públicos contra las mujeres si es que lo han manejado gracias bueno pues agradecer por la conferencia creo que son más como algunos comentarios y ver como en qué medida ustedes estarían de acuerdo con lo que dijera pues bueno respecto a la violencia pues en lo general me parece que se explica de manera adecuada cómo es que ciertos procesos sociales que dirige el capital impactan en alguna medida en la vida social y en el propio espacio pero bueno para el contexto histórico específico en el que estamos viviendo que es el neoliberalismo y que hemos visto pues como un grado exacerbado de violencia me parece que pues es justo porque estamos en este periodo en que la violencia se ha desatado por ejemplo Marx en el capital señala que el capital está dispuesto a ensuciarse los zapatos si el margen de ganancia es mínimo pero está dispuesto a llenarse las manos de sangre si ve que el margen de ganancia pues es brutal entonces en el proceso de neoliberal en este proceso de ciudades neoliberales o de espacios neoliberales que estamos viviendo pues justo los márgenes de ganancia hemos visto que se han incrementado de manera brutal entonces cómo pues sí cómo pueden identificar o si es posible identificar el grado de violencia que tenemos con este periodo del capital en el que estamos viviendo bueno eso sería gracias a los dos ponentes mi pregunta es desde los aspectos geográficos jurídicamente qué se puede hacer ante el desplazamiento de los pedregales lo que se está haciendo aquí en pedregales lo que se está haciendo allá en Santa Fe este para dos mantos acuíferos porque no sólo es el espacio territorial sino el recurso que hay en el espacio y que justamente al desplazar yo lo veo ahí en San Antonio en donde de haber un edificio que se construyó ahora hay 62 edificios de cuarenta y tantos pisos y Carlos Slim en frente donde antes era una sede donde asilaban a todos los trolebuses ahora ya todo ese territorio es de Carlos Slim y justamente lo que mencionan los dos ponentes dicen para reformar todo este espacio necesitamos expulsar a ambas sociedades que hay ahí y eso desplazando a un uno de basura que hay ahí lo van a desplazar ahora del otro lado por la preparatoria 8 que argumentos jurídicos desde lo geográfico se puede utilizar porque una es el problema ya está como revertirlos el CDMX que detrás está Chepstorizky y todo un grupo de sionistas no por algo me ha de va a ser el candidato del PRI eso es muy preocupante la situación o sea qué argumento jurídico y qué argumento geográfico se puede utilizar para revertir esto porque dice Marx el problema no es repetirla sino hay que transformarla pero para la sociedad no para unos cuantos gracias bueno un par de preguntas más quizá si pudieran profundizar un poco como por lo que entendí la regulación siempre ocupa la violencia en alguna medida y qué procesos si es que los hay violentos no ocupa necesariamente la regulación o la gubernamentabilidad no me quedó como muy clara esta relación por otro lado también hay un texto que se llama la ciudad como máquina de crecimiento en donde justo en la generación de imaginarios espaciales o de asociados al crecimiento se señala que uno de los actores más importantes pues son los medios en su momento se hablaba de la prensa sobre todo por esto último que señalaba Luis de que el Estado es el que genera esta idea de que son espacios que se deben de renovar o que se deben de recuperar pero más bien qué otros actores están jugando este papel de generar un imaginario para la intervención en casos de gentrificación o incluso de pues sí de recuperación de espacios bueno mi pregunta sería bueno hace un tiempo hice una investigación y le puse bueno era de la violencia en las relaciones adolescentes le puse como margen o partir de la edad de 12 años y bueno ahorita viendo pues esta violencia estructural qué relación podría tener esa violencia que ejercen los hombres o las mujeres viceversa a tan temprana edad con pues esa violencia estructural y esa normalidad con la que la están reproduciendo bueno este Javier comenzamos ahí ya perdón qué es lo que se podría como plantear bueno hace algunos comentarios respecto a lo que van a lo que a lo que observaron a lo que a lo que justamente ustedes fueron mencionando a ver con esta parte de la de la de la de la cuestión geográfica y jurídica que se pudiera utilizar la quiero la quiero ligar con la idea de la justicia espacial o sea creo que lo que se podría colocar pero no lo está es justamente la idea de el espacio como un recurso estratégico y por lo tanto lo que pase en ese espacio se vuelve fundamental en términos de la reproducción social sé que hubo una iniciativa para la constituyente de la Ciudad de México de colocar la idea de la justicia espacial pero no procedió y en realidad lo que hemos visto es como se ha diluido esto que planteaba Foucault como derecho a la ciudad y ha sido pensado más bien como otra cosa como una serie de mecanismos que supuestamente van a garantizar el acceso a distintos bienes cuando en realidad podríamos vincular habrá discusiones ahí pero podríamos vincular mucho la propuesta de Lefebvre sobre el derecho a la ciudad con este día de justicia espacial como garantizar el recurso espacial para la vida social tan amplio tan ambiguo pero tan concreto como eso ¿qué significaría la justicia espacial? pues significaría un espacio no pensado para la acumulación no pensado para la dominación sino pensado para la reproducción social eso en términos jurídicos aquí viene una gran discusión el propio Marx decía el instrumento de dominación no se va a convertir en el instrumento de liberación es decir todo el aparato jurídico desarrollado por un estado para dominación no va a ser el instrumento de liberación sin embargo podemos encontrar formas de resistencia que también pasan por utilizar esos mismos instrumentos y tratar de resignificarlos aquí se vuelve una cuestión bastante compleja en estas formas de construcción y totalmente de acuerdo en términos de que el neoliberalismo cada vez utiliza más estas formas de violencia porque te permiten mayor acumulación creo que el ejemplo más que el ejemplo lo que explicaba Luis en términos de la securitización y la mercantilización de la seguridad es una muy buena vía de esto es decir por un lado tenemos cada vez más dinero que gastamos en seguridad privada un incremento impresionante en empresas y en tecnologías para la seguridad que se vuelven una necesidad básica hace poquito perdón la anécdota personal en mi edificio se robaron en la azotea un galón de suavizante eso ha generado la discusión si poner cámaras también en la azotea ya tenemos cámaras en los pasillos y entonces uno ya se siente seguro porque está vigilado en el elevador y en el pasillo también en la azotea porque se están robando el 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 suavitel o esta cosa y algo que en un evento que organizaron Luis y Melisa aquí también en el instituto señalaba Nelson Arteaga Botello es que las cámaras y todas estas cuestiones no sirven en absoluto en cuestión de seguridad ni las propias empresas lo manejan así pueden servir para seguir algunas cuestiones pero bueno perdónenme la 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 anécdota a lo que quería es hay estas formas directas pero también estas formas en las cuales el proceso de capital destruye y crea y cuando hablamos de destruir y crear estamos hablando de formas de acumulación condiciones de rentabilidad que permiten una mayor acumulación Luis nos explicaba muy bien cómo estas estas fases en la política de vivienda y cómo hubo un momento en el cual la política fue apostar a estos créditos para vivienda de interés social muy alejados de la de la de las zonas centrales que fue un un robo en despoblado de recursos públicos para inmobiliarias pero eso a la vez estaba creando las condiciones para que después hubiera procesos de capitalización en las zonas centrales para generar este nuevamente procesos de acumulación y aquí cómo funciona es quieres pagar por una vivienda en pésimas condiciones a 35 kilómetros de la ciudad de los centros de trabajo de los centros de educación de la familia o trabaja le echele muchas ganitas para poder pagar una vivienda en las zonas centrales y esa es la parte de la violencia es decir obligamos o se obliga a mucha población a vivir en condiciones paupérrimas porque eso se vuelve rentable no quisiera yo meter una discusión que es muy complicada sobre si se es más violento o no hay distintas formas en las cuales se ejerce y se manifiesta la violencia el propio Marx también explica toda la parte de la acumulación originaria como uno de los momentos más violentos en la conformación del capital si recuperamos algunas discusiones que está habiendo sobre estas formas de acumulación por despojo o por desposesión depende como quieran traducirlo lo que vamos a ver es efectivamente estas formas de acumulación originaria como se siguen replicando tal vez lo interesante es que planteemos a la violencia no como un efecto de sino como una necesidad de no es que el neoliberalismo resulte en más violencia sino que necesita de más violencia porque en eso está basando sus formas de acumulación y creo que la cita que hacías sobre ensuciarse las botas o ensangrentarse las manos son muy claras al respecto sobre esta parte de por qué desde Bolívar Echeverría cuando explica la violencia en la modernidad dice que los seres humanos que la violencia siempre ha sido una parte en el desarrollo de las civilizaciones pero que había una violencia que podíamos entender como dialéctica creadora y a esa se refiere perdónen si me voy a un terreno un poco más filosófico pero Bolívar Echeverría lo que dice es hay una especie de violencia en donde estamos dispuestos a sacrificarnos a violentarnos en favor de la comunidad y un ejemplo que da o puede ser la madre o los padres que dejan de alimentarse por darle a los pequeños hay términos en los cuales nos podemos digamos violentar nuestra corporalidad en favor de una comunidad lo que dice es que la modernidad capitalista anuló esas formas de violencia creativa y solo dejaron las formas de violencia destructiva y entonces estamos siendo educados bajo esa lógica de la competencia y la disputa y ganar algo a partir de la eliminación del otro y no de la construcción del otro y en ese sentido mencionabas preguntabas sobre qué otras formas o esta la regulación y la cuestión de regulación gubernamentalidad y violencia probablemente me expresé mal al comienzo Foucault no establece que la gubernamentalidad solo se basa en la violencia yo lo que quería más o menos decir es la gubernamentalidad si utiliza como uno de sus mecanismos aunque tiene otros la violencia estas formas de control sobre formas de regulación no violentas hay una amplia discusión pero normalmente la que se coloca como ejemplo si entendemos la violencia en el uso de la fuerza para lograr que el otro haga lo que uno quiere algunos plantean la educación como un proceso en el cual pues más o menos obligamos a los otros a que aprendan ciertas cosas obligamos a los niños a que aprendan ciertas cosas pero supuestamente no es violento supuestamente no pasa por una forma de violencia porque sería una forma de violencia creativa aquí la discusión entra en que si nuestros procesos de educación que tenemos no son más que procesos de domesticación y de regulación o están buscando generar personas creativas donde se desarrollen sus potencialidades pero a lo mejor si hay un ejemplo de administración y regulación que no necesariamente pasaría por la violencia repito hay mucha discusión sobre esos elementos pero la educación es la que aparece como ese punto uno entiende que aparentemente los padres no nos educan de forma violenta aunque ya el trabajo del compañero dijo que sí que aprendemos a cachetearnos desde pequeños y a disputar con el hermano el otro bueno hay varias cosas evidentemente que se quedaron en el tintero yo es lo que nada más quisiera finalizar con esto pensar en estas formas de violencia directa a partir de las formas de violencia estructural es decir no separarlas no es sin decir hay una violencia directa y hay una violencia estructural sino pensar cómo las formas de violencia directa se sostienen en las formas de violencia estructural en ese sentido lo que preguntaban sobre la cuestión sobre la cuestión de la violencia de género el problema es si seguimos creo yo y esto también está muy verde mi reflexión pero el problema es si seguimos pensando que la violencia de género se va a acabar cuando se acaben los feminicidios y las violaciones cuando en el Estado mexicano cuando se pide o se solicita una alerta de género es cuando se matan mujeres si por algún milagro del señor mañana no habría mañana no existiera ningún feminicidio ninguna violación ningún acoso ningún grito ningún insulto no se ha acabado la violencia de género porque la violencia de género la podemos pensar si la pensamos en forma estructural en un orden social que se reproduce a partir de una diferenciación entre hombres y mujeres y una diferenciación jerárquica donde unos nos vemos beneficiados de los otros entonces sin quitarle ningún ápice de importancia a la cuestión de la violencia directa sobre las mujeres tendríamos que pensar que esa violencia directa se sostiene en una violencia estructural y tendríamos que ir con las dos sé que no contesté casi nada pero bueno bueno yo yo voy a hacer solo tres comentarios intentando también contestar en la medida de lo posible digamos las preguntas y las reflexiones bueno sobre digamos yo cuando hablaba sobre estado penal o sobre que Oaxaca le daba mucha importancia al estado en materia de los procesos de gentrificación con ello lo que me refiero es que sí creo que es muy importante hablar del estado incluso Oaxaca en algún texto también menciona que menciona algo así como ya es tiempo de que no nos hagamos como tontos sino finalmente es el estado quien está implementando las políticas públicas y quien está generando los procesos de gentrificación porque muchas veces sí pareciera que hay algunos otros algunas otras perspectivas que me parece que dejan mucho de lado lo político digamos o el papel del estado y retoman mucho más lo económico y con ello a lo que voy es de que no es sí o sea retomando a Bocan si quién es y cuando Bocan habla sobre Burdié sobre el poder simbólico quién es quien se se encarga digamos de manifestarlo o de generar estas estigmatizaciones o este imaginario digamos de deterioro sí bueno puede ser el estado mediante las políticas públicas regularmente pero claro que hoy en día pensemos en por ejemplo los medios de comunicación que van a ser muy importantes para generar ese tipo de estigmas o ese tipo de imaginarios sobre distintos espacios a partir del cual se prepara digamos el camino para generar el tipo de intervenciones la otra cuestión es y que tiene que ver con la idea de que les mencionaba que no necesariamente los procesos de gentrificación se producen sobre espacios deteriorados tiene que ver con lo que se comentaba aquí en algún momento en el sentido del ejemplo que se puso sobre Marx y los márgenes de ganancias en alguna investigación en el caso de la condesa se mencionaba que existen varias organizaciones vecinales que hacían frente a los procesos de gentrificación y en particular sobre la explosión de establecimientos comerciales en esta colonia y lo que comentaban es que ellos como organización vecinal se acercaban a la delegación y a las dependencias del gobierno de la Ciudad de México porque habían algunas intenciones de realizar distintas intervenciones en su colonia y entonces por ejemplo para hacer un estacionamiento subterráneo para implementar digamos lo de los parquímetros entre otras medidas que se querían implementar bueno esta organización digamos que se organizaban y lograban que todo esto no se llevara a cabo entonces decía si nosotros nos podemos sentar con el gobierno y nos escuchan hasta determinado límite y ahí voy con lo que mencionaba sobre Marx y los márgenes de ganancia en sentido de que dicen pero cuando nosotros estamos en contra de los grandes desarrollos inmobiliarios que se están generando en la condesa ahí si de plano no somos ni escuchados ni tolerados ni nada y finalmente los proyectos van a pesar de que sea en el interior digamos de la condesa que sea un espacio habitacional únicamente que se permiten tres niveles de altura hay una gran cantidad de edificios que sobrepasan esos niveles y finalmente se desarrollan a pesar de que la normativa no lo considera y a eso intentaría alegarlo con el último comentario en el sentido digamos del aspecto jurídico y de la cuestión de la justicia social sí yo creo que bueno yo soy muy pesimista en ese sentido creo que incluso existiendo elementos jurídicos para ello muchas veces en las prácticas no se llevan a cabo a veces se piensa qué reformas constitucionales se deben de hacer o cómo se debe de plantear por ejemplo la constitución para la ciudad de México pero igual muchas veces pasa de lado es decir puede existir una constitución muy progresista y en la práctica se dan distintas violaciones a los derechos humanos eso les mencionaba también con el caso del chico que hoy en día está preso en el reclusorio y en ese sentido que existe por ejemplo se estaba trabajando en la colonia Juárez lo que se quería era sencillamente proponer una ley para que se dieran ciertas garantías o ciertas condiciones para los desplazados o sea ni siquiera era cómo frenar los desplazamientos sino simplemente son las dinámicas del mercado inmobiliario porque finalmente la misma gente del gobierno local lo que te dicen es que ellos dicen nosotros no podemos hacer nada porque finalmente ellos generan una orden de desalojo porque ellos son los dueños del predio y porque están demostrando que no están recibiendo digamos los ingresos o en este caso los alquileres por sus viviendas entonces finalmente nosotros estamos actuando conforme a la ley entonces claro ellos utilizan la ley según les conviene en determinados momentos entonces en ese sentido yo también creo que las experiencias más exitosas de digamos que están oponiendo a los procesos de gentrificación si se están generando mediante los movimientos de resistencia hoy en día no he encontrado digamos algunas propuestas desde administración pública que puedan hacer contra digamos a estos procesos de gentrificación porque finalmente parte de lo que de lo que se comentaba también Fabián en la idea de esta destrucción creativa se están creando todas las condiciones para la acumulación de capital y eso eso independientemente de quién se están beneficiando o perjudicando más comentarios yo nada más quería añadir la parte ambiental padece de lo mismo yo creo que lo mismo aplica a zonas como el suelo de conservación y demás y además no todo ocurre nada más con base en estos procesos la ocupación del suelo de conservación no sólo se debe a gente expulsada de zonas como estas sino también a inmigración también hay la necesidad de generar cliente en la política y otros mecanismos ¿cómo se puede llegar en un primer momento se ven claras formas alternativas que mencionabas ahorita de oponerte a estos procesos pero ¿cómo podría llegarse más allá? ¿qué tenemos que hacer para llegar a que se conviertan a que se desarrollen políticas públicas completamente distintas que tengan este otro sentido social? o sea ¿cómo pasamos de esta comprensión de los procesos a propuestas que puedan tener ser parte del contenido de propuestas políticas específicas y demás? No, yo creo que digamos bajo la lógica es decir nosotros pensamos que ha tenido por eso intenté medianamente poner ahí unos ejemplos sobre los gobiernos locales de los últimos sexenios y que finalmente se llaman izquierda progresistas o lo que sea que no tienen nada mientras mantengan una visión empresarialista mientras los espacios urbanos se gestionen de manera empresarial es decir buscar la reproducción del capital creo que no va a haber cabida digamos para estas alternativas desde lo público y cómo se podría modificar esa visión me parece que es mediante la participación ciudadana es decir son muchas veces son por eso yo les decía que esos procesos que han sido digamos resistidos mediante la organización vecinal no desde la administración pública recientemente hay alguna discusión sobre el nuevo municipalismo en España sobre algunos casos en particular en Barcelona y en Madrid donde está llegando por las gente digamos desde los movimientos en particular del 15M y que tiene otras propuestas y que finalmente ellos están construyendo primero desde las bases desde que se empezaron ellos a organizar y están llegando a la administración pública a partir del cual han intentado otras formas de gobernanza de gobernanza en el entendió también de integrar la participación ciudadana sin embargo también cuando estamos en diálogo con ellos es que también es un nivel digamos de gobierno que también está limitado por la comunidad en este caso por los gobiernos regionales entonces también existe ahí una confrontación entre digamos los sectores o gobiernos municipales cercanos digamos a las ciudadanías o a las problemáticas reales de las ciudadanías con los gobiernos estatales pero me parece que digamos se están produciendo por lo menos algunas alternativas que sí se podrían discutir lo bueno que se pueden estar generando pero finalmente creo que existe por ahí alguna forma y esto ha sido así o sea se ha tejido desde abajo desde la participación ciudadana la excursión los movimientos vecinales y los cuales están intentando llegar porque lo otro es como mencionaba Fabián en el sentido de que cómo modificar desde las mismas estructuras que están consolidadas en ese sentido es muy complicado se generan aquí bueno hay la ley participación ciudadana que también para qué sirve en el sentido de que si se dice bueno es una ley muy progresista en el sentido de que está integrando la participación de los vecinos y demás pero en la práctica yo nuevamente cuando veía el caso de la condesa quienes eran los dirigentes de los comités vecinales obedecían también a los legisladores y los diputados locales entonces tampoco es que existen este tipo de procesos tan digamos autónomos y eso me parece que es la que tendría que ser desde la participación ciudadana es de la cuestión pues de los sujetos organizados en comunidad y bajo otro tipo de lógicas experiencias se encuentran en este tipo de organizaciones hace poco empecé a conocer el caso de de Rojava en el mismísimo corazón del Estado Islámico en Siria que tiene ejemplos muy interesantes de cómo se puede construir otra forma de comunidad y cuando hablo de comunidad estaríamos hablando también de otra forma de estatalidad habrá habrá otros que dirán que el zapatismo puede significar alguno de esos mecanismos otros cuestionan esa idea creo que es una cuestión abierta lo que sí hay que construirla se tiene que construir y evidentemente como dice Luis nuestros marcos de ejercicio político no apuntan y no están pensados para esa construcción Renciere un filósofo francés dice que las democracias actuales son las formas de autoritarismo mejor logradas porque además esconden invisibilizan sus propias formas de ejercicio de poder y ahí perdón los medios de comunicación en todas sus vertientes son bien importantes pero también empezamos a encontrarnos algunas organizaciones que están por fuera de esta estructura de poder de los medios de comunicación que se vuelven importantes para dar voz en otras cuestiones el propio sismo creo que nuevamente nos evidenció muchas de estas cosas por un lado teníamos todos somos filosofía y por otro lado teníamos otras organizaciones vecinales que empezaron a actuar y empezaron a organizar a partir de intercambiar información pero que no pasaba por esos canales establecidos el asunto es ver cómo esos canales de comunicación esas estructuras de poder cada vez quieren ir carcomiendo a las otras pequeñas creo que Desinforme uno los compró no fue el de forma no me acuerdo quién lo compró actualmente ¿quién? Televisa compró el de forma entonces la forma era un espacio bastante interesante con toda la parte jocosa y divertida pero tenía una parte muy interesante ahora ya lo compró Televisa y ahora desde Televisa vamos a poder encontrar la contracultura de alguna manera yo llevo ya unos meses preocupado por la yo creo que de todo mundo o sea no me cabe en la cabeza que la internet que no hacemos nosotros que no controlamos nosotros sea la base para la nueva democracia o para los movimientos de liberación o sea alguien puede apagar el switch pero nadie habla de eso y por otro lado se está haciendo evidente que somos tan predecibles en muchos aspectos que eso nos convierte en muy manejables entonces tampoco le doy tanto valor al papel de las redes sociales durante el sismo porque así como propagaron así como sirvieron para coordinar algunas acciones también sirvieron para propagar noticias falsas también sirven para hacernos creer que somos y no somos más comentarios preguntas bueno pues le agradezco mucho a nuestros dos ponentes gracias es un tema muy muy importante siempre pero ahora después del sismo a lo mejor se abren algunas grietas que permiten explorar más y buscar nuevas formas y la gente además se activa un poco más entonces a lo mejor eso abre ciertas oportunidades muchas gracias 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 aplausos